Como he señalado en ocasiones anteriores, estoy totalmente convencido que el apoyo de la Comisión es fundamental para el proceso de fortalecimiento institucional en mi país. Por lo anterior, he decidido solicitar desde ya al excelentísimo señor Secretario de las Naciones Unidas Banco Unido otra prórroga del mandato por dos años más a partir de septiembre de 2017 con el objetivo de que el señor comisionado pueda planificar un trabajo por un periodo más largo para afianzar este proceso que se ha constituido como un modelo para luchar contra la corrupción y la impunidad. Señoras y señores, quiero transmitir el profundo agradecimiento del pueblo y el gobierno guatemalteco a los países miembros de la comunidad internacional que han contribuido con sus valiosos aportes. Tanto financieros como técnicos y humanos que han hecho realidad el funcionamiento de la Sicilia. Antes de finalizar, quisiera reiterar mi compromiso por construir un país diferente, libre de corrupción e impunidad y con instituciones sólidas, para lo cual el acompañamiento de la Sicilia es vital. Las instituciones del sector justicia del Estado de Guatemala en el cumplimiento de sus funciones se encuentran en proceso de reordenamiento de tal forma que en el mediano plazo puedan ser instituciones sólidas. Tengo acá una carta en la cual hacemos patente por escrita la solicitud en la cual estamos pidiendo que aun cuando ya hay una petición firmada para que el convenio sea extendido hasta el mes de septiembre de 2017, con esta carta solicitamos que se extienda de septiembre de 2017 a septiembre de 2019 para que nosotros podamos contar con lo que anteriormente dije, la presencia de Sicil en Guatemala y podamos tener ese tiempo de sanificación y ese tiempo de trabajo en conjunto. Señor Secretario, entrego esta carta firmada con la solicitud expresa. Gracias.